Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Y utiliza también el código Synapsys para tener un 10% de descuento en G-Fuel Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar Cómo conseguir tanto el Recon como el Crash para poder utilizar estas skins en Blackout Ya sabéis que en Blackout tenemos diferentes skins, tanto de los especialistas del multijugador Que son ahora mismo las que están activadas, no todas, creo que hay alguna que falta Como el Prophet o el Ruin o algo de eso, alguna que otra por ahí falta Y también el tema de la skin de Zombies, que esto lo tienen que meter ya dentro de poquito Que no sé cómo nos lo han sacado ya, que llevamos casi ya un mes de Blackout 4 Y que no hayan metido nada en el Blackout, a mí me llama mucho la atención, no sé a vosotros Había mucha gente que cuando puse una fotilla de que me había desbloqueado el Crash Tanto por Twitter como por Instagram, que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción Tanto como mi canal de Twitch Me estaba preguntando que cómo me podía haber desbloqueado esta skin Que no, es que yo me he cogido la pistola gancho del Ruin, lo he usado Y no se me ha desbloqueado el Ruin Gente, las visiones no se desbloquean utilizando únicamente ese ítem de especialistas Si tú consigues la máquina de guerra y la usas, no vas a tener la máquina de guerra o la battery desbloqueada de skin ¿Cómo se consiguen? Muy sencillo, ya lo sabéis Y si no lo sabéis, para eso está artitosina para deciroslo Las skin que se puedan desbloquear dentro del juego, es decir, que no sean de pago Siempre se van a desbloquear a medida de desafíos Para conseguir ese desafío tú tienes que ir buscando Tanto en suministros como en las cajitas pequeñas de munición Incluso también en los botiquines estos grandes que los puede abrir con la cremallera Que hay dentro, kits traumáticos y esas cosas Ahí en esos objetos va a ser donde vais a encontrar los ítems que os van a desbloquear la misión Ese ítem tiene que estar siempre, ese objeto, tiene que estar siempre en vuestro inventario Y cuando paséis por encima de él os va a decir que misiones tenéis que hacer para poder desbloquearos esa misión Por ejemplo, para poder desbloquearos el crash necesitamos unas fichas de póker Para poder desbloquearnos el firebreak necesitamos una muñeca quemada Son objetos que vamos a poder ir encontrando por diferentes partes del mapa Tanto como bien digo en suministros, cajas de munición, botiquines O obviamente también, si pensáis, luteando a los enemigos que nosotros vayamos a matar De hecho los dos que consigo en este vídeo, tanto el crash como el recon Lo hago consiguiendo pues luteando al enemigo Que ellos ya lo habían cogido y digo yo, pues esto para mí Suelen ser desafíos bastante sencillos Por ejemplo el crash es un desafío que tenemos que acabar entre los 8 mejores jugadores de la partida Como estaba justo en esa partida jugando en dúos, pues era relativamente sencillo Y tenías que acabar con 20 curas en el inventario Y acabar obviamente con el ítem de las fichas de póker Con el ítem de la misión dentro también de tu equipo Tanto la misión del crash como la misión del recon que vais a ver en este vídeo Son bastante sencillas de conseguir Simplemente necesitamos obtener ese objeto en el inventario Y acabar con ese objeto hasta el final de la partida Va a haber diferentes misiones que hay algunos que te van a decir Pues cógete la máquina de guerra y mátate a un tío Y consigue quedar entre los 5 mejores Van a ser desafíos diferentes cada una de las skins, ¿vale? Pero es algo que me estáis preguntando mucho por las redes sociales Así que por aquí os dejo un vídeo acompañado de una partida muy pero que muy maja No os preocupéis que esta tarde habrá otro vídeo aquí en el canal Por aquí os dejo el resto Vale Fuertesito, voy a ponerme las vendas Me ha dado bastante, ¿eh? Me ha quitado bastante Y la mochila esta, está un poco mal posicionada Calderilla, ¿qué es esto? Calderilla ¡Ojo para el recon! Evita el daño por el círculo Eh, vale Acaba entre los 30 mejores y termina una partida con el Calderilla en inventario Chavales, nos vamos a desbloquear el recon en esta partida Pues nada Hasta luego Además de los hechos y yo al blindaje El blindaje me lo llevo ¡Levántate, monigote! ¡No se levantaba! Le estaba dando al X para levantarse todo el rato Y no se levantaba No se levantaba Fin del juego Hemos quedado 16 ¡Qué lástima, tío! Llevamos 7 kills, tío Estaba escuchando Paso en el momento en el que he ido a lootearle Le estaba dando a mi monigote todo el rato para levantarse Hace un poco un look y eso El tío me estaba escuchando El tío me ha escuchado cargarme al otro ¡Madre mía! La puerta no la he escuchado abrir, eh También te lo digo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Y cuántas que ha sido ese, tío? ¿No se puede ver? ¿Se puede ver? Vaya tela, tío Vamos a tener ya desbloqueado el recon en nuestro inventario ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¿Quién la chiva no haber conseguido ganar la partida o haber llegado más lejos? 7 kills, ha hecho todo guay Entre los 15 mejores Ah, no, entre los 15 mejores no, justo 16 Pero nos desbloqueamos el recon Ahí está, ahí aparece ¡Grande el recon! ¡Grande el reconcillo! Vamos a equipárnoslo Así que vamos a coger el recon Y vamos a seguir jugando un ratillo Un ratillo más Muñeca quemada Eh, prefiero la GKS, eh ¿Qué es lo de muñeca quemada? Completa mi sombra de bloquear a Firebreak Confirma una baja o elimina Un jugador ha batido con fuego Termino una partida con la muñeca quemada en el inventario Tengo que quemar a un tío Que alguien me diga Cómo mató a alguien con un molotov Aquí está cayendo, gente No hay nada aquí arriba Ese paracaídas es el mío No sé en qué casa se ha metido ese pavo Pero vamos, que enfrente tenemos un señor Una paper Un humito Una mira por tres Esto que no me vale para nada Vale, 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 vale En el baño que nunca hay nada La paranoia me la voy a tirar ya del tirón El matón ni se nove De verdad lo digo que es bullshit Me falta aquí esto Nada Vale, le he visto La casa a la derecha Vamos a buscar un blindaje A ver si hay aquí un blindajillo Fantástico Fantástico Y esto está por cogerme la A12 Voy a darme esto Ahora tengo molotov Pero ahora no tengo la misión Escuché crack No lo he matado muy rápido ¿Este era el que estaba aquí en la casa? Fuera uno que venía de allí No sé, pero le voy a lootear Que no quede Mira, culatilla Me la llevo la culatilla Esto por aquí Eso es un kitraumático Ojo, espérate Que aquí no puede salir La misión del crash Chavales Pues no La misión del crash Puede salir sobre todo En estas mochilas Que... Bueno, llevo muchas vendas Tengo que dejar de coger siempre Venda que vea Venda que coja No La misión del crash Suele salir Como la mochila Acabo de abrir Ahí donde suelen salir Espérate Me cae que una habitación ¿No? Por mirar Me vas a dar un Tomahawk Eso no lo quiero Eso sí lo quiero Creo que hay alguien Me está viendo otro Fuera ese Le he fallado muchas balas Tengo que... Espérate, espérate Sensibilidad ¿Veis lo que habías dicho Que había comentado al principio? Creo que llevo la sensibilidad De jugar con el sniper Yo... Bueno, luego lo cambio Uy, un silenciador Qué rico Silenciador para DMR Gracias Pi, 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 pi Pi, 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 pi Digo yo Creo que llevo la sensibilidad Muy alta Ya ve, tú Llevaba la sensibilidad Para jugar con el kosca SDM Quiero que he parado Esto me lo quito La SDM por esto El kit traumático Me lo tengo que llevar Ah, no lo puedo poner Pues aquí sí Resoltamos esto Esto me lo llevo, esto me lo llevo Eh... Las vendas me las llevo porque me encanta Uy, están pegando aquí al lado El darnos un solo me lo tengo que llevar Da igual, voy a quitarme estas 10 vendas Esto, 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 esto Me lleva para el 338 Y no le llevas una mirilla guapa Pues no Se está pegando justo aquí ¿Dónde le dispara a ese señor? Y aquí hay otro pibe, eh Bueno, me he quedado por ahí De por aquí le está disparando otro 5-5-10 No le llevas nada, tío O sea, me acabo de gastar un humo para lootearte Vamos a pegarnos una vendita Esto está muy feo, eh Yo lo sé, que esto está muy feo Estar en la zona looteando Pero... Si es que necesito una mirilla para la SDM Necesito una mirilla para la SDM Voy a sumar aquí Que aquí muchas veces hay mucho loot Es que la zona está justo ahí enfrente Tengo todavía 30 segundillos Como hay muchas vendas Me puedo permitir hacer esto Esto no lo quiero Blindaje 2 Una titán Una mirilla, por favor Blindaje 2 nuevo Me lo llevo Munición de esto también Mirilla por 2 Mira, pues... Me vale Me voy de aquí ¿Eh? A ver, quería que era otro kit automático Digo... ¿Cómo? ¿Dónde hay bujero? Aquí, aquí Espérate, por aquí Vaya vuelta Más curiosa voy a dar Vamos a seguir en la zona, eh Pero bueno, voy... El matón este No sé ni por qué lo sigo llevando, tío La zona ahora me va a volver a... Pero vamos, que estamos al lado Estamos cerca Por eso también he querido... Perder un poco más de tiempo Looteando ahí No, ya está Nos ponemos ahora... A full Y avanzamos ahora Tranquilamente Estoy hasta por bajar aquí Fíjate Dirección cargo Que aquí con tanto árbol y eso No sé qué es peor Si los árboles o las casas Y la SD me conviría por 2 No, no, vaya a creer Que me hace mucha gracia Voy a hacer una cosa Ah, si tiene una mirilla por 3 Seguramente lo estaba diciendo por el chat Vale, pues esto lo soltamos Esto lo voy a usar por los loles Por quitarmelo del inventario Y la mirilla por 2 Se la cambio a esta Y esta la soltamos Y de primeras el... Venga, de primeras llevo el... El humo El humo está bien Ahí se están pegando Vayamos ¿Por qué me acabo de poner la mirilla por 3 Teniendo una mirilla por 2? Porque tiene más zoom A lo largo de tirar Con este arma Que es como si fuese un sniper Viene algo mejor Eh... Vale No sé Como estaba aquí tirado Digo, quizás estás campeando a alguien Viendaje nivel 1 Swarfish Me lo llevo Mira de tirador Puede ser interesante la mira de tirador Vamos a equipársela Tiradores rápidos Nueve estrellos Conciencia Se están pegando por ahí Por todos lados Cohetillos Vale Esto me lo voy a... Me lo voy a soltar Para poder llevarme el ingeniero Y el ingeniero ahora Vamos a utilizar La conciencia ¿No tenía pulmones de hierro? No sé por qué me parecía Uy, no te levantes Uy, ahí hay una caja No, no había pulmones de hierro ¿Dónde he visto yo la caja? Ah, aquí Pero más looteada que... Que... Mi papá Vale El dauro sensor es así un poco Panic Dart Como estaba viendo el tío Que le he visto de chiripa Y tumbado Digo, no sé Quizás haya alguien más aquí tumbado Ay, el drop lo ha tirado ahí al fondo Te veo Pues nada La mirilla por cuatro me encanta Pues data, ¿no? No se peta el dardo con él ¿En serio no se peta el dardo con él? Me quedo flipando Dime que tienes una mirilla para cambiarme esto Un botiquín me lo llevo Por tres Ya está O sea, he flipado El retroceso de la mirilla Blindajillo No Está por coger la moto La caen en blackout Cogemos la motillo Voy a coger la motillo, chavales Está súper mal jugado En el late, ¿eh? Buah, pero es que si no No llego ni de coña No, hay blindaje Sube Aquí a la izquierda de un señor ¿Lo veis? Yo no Debajarme ¿No está aquí arriba? ¿No está aquí abajo? Fantástico ¿De dónde me han disparado? ¿De dónde me ha disparado? ¿Habéis visto cómo ese señor Le he intentado matar en la cabeza Para no destrozarle el blindaje No sé si poder cogerlo yo ¿Sabéis que el blindaje es por dos? Me da susto porque aquí tengo un cambio De resante muy feo Y me pasa siempre Lo mismo Y cuando estoy así No veo con la pantalla Esta azul Me cuesta mucho ver Dentro de zona Vale Pues ahí me ha disparado un señor Y no sé qué le ha pasado Y me siguen disparando Y no sé de dónde Voy a flancar por aquí ¡Uy, va! Vaya hostia me han dado, ¿no? Pues vaya Tengo un gistraumático, tío Me está disparando alguien No sé ni de dónde El gistraumático me lo voy a pegar Pero es que me está disparando alguien Todo el rato Y no sé ni de dónde ¿De dónde me disparan? Es que estoy flipando Me queda buen humo, ¿verdad? Va a tomar viento Dejadme en paz Voy a ser El hombre, rey y señor ¿Tiene una barricada? No, eso era la parte anterior El hombre, rey y señor De la roca Seguro que lo habéis visto Es que no sé ni dónde estaba el tío De verdad lo digo Jeje Vale, fantástico mi aim, ¿verdad? Tengo muchas piñas, ¿eh? Te avisé Me da tiempo a lutearte Me da tiempo a lutearte Mira, mira Se ha quedado esto aquí Dos que es traumático Pero señor Auxilio Me desmayo Vale No, eso no quería Quería esto Corre que me viene la zona Vale, el kit traumático equipado Joder Se me da muy mal la SDM, ¿verdad? Tiene mucho retroceso Me está costando mucho Controlarla Vale, quedan cuatro Desconozco su pradero Por ahí antes habíamos visto a uno Se están pegando ahí enfrente Deberíamos de cruzar ya Vamos a cruzar Vamos a cruzar Porque se va a cerrar la zona allí Seguro, lo digo ya Uff Media zona en el agua No es gustoso, ¿eh? Y además esto Tarda 30 segundos En meterse Tengo una gotita De blindaje solo, chavales Eso no es bueno Aquí seguro que tiene que haber gente Si tuviese un dardo sensor ahora Lo petaba Vale Voy full curas, ¿eh? ¿Y no encontramos ninguna misión? Verá esto que me pasará como siempre Que en el late la acabo Que vaya ese señor El silencio mortal Me ha dado esa kill, ¿eh? Lo hacemos, chavales Lo hacemos Esto está mal jugado No me dejan hacerla Me han disparado y no sé de dónde Ah, ya me pillé la zona, tío Estoy aquí muy mal posicionado Me ha disparado de ahí No sé exactamente de dónde me ha disparado Quería coger mi helicóptero Y tirarlo en el aire Pero no me han dejado No sé si debajo tengo un señor Ese tío está igual de jodido que yo, ¿eh? Tenemos que movernos Cuidado con la espalda ¿What? O sea, no veo a nadie right now Están pegando ahí Pero es que me falta un tío Es que yo creo que por la espalda Tiene un tío Ahí ya se han cargado a uno Mira, ahí veo a un señor Vale, 1v1 1v1 ¡No! ¿What? ¿What? ¡No! ¡No! Me faltaba esto para meterme el kit traumático Y me ha dado ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado, tío? ¡No! ¡No! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! Tío ¿Qué dices? Me ha matado en el tobillo Me ha matado porque me ha dado en el tobillo Justo me ha cortado el kit traumático Iba súper hinchado Llevaba dos kits traumáticos Llevaba no sé qué Justo me ha pillado el pixel, tío Justo me ha pillado el... Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis inmarques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver